Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes relacionadas con los vehículos chinos, eléctricos y Tesla. ¿Por qué? Porque tiene un componente de intriga y una noticia muy importante de robo de propiedad industrial. En teoría desde China, desde una marca de vehículos que os hablé hace poco de la tecnología y el software de autopilot que está dando muchos titulares, mucho salseo en las últimas horas. Vamos con la intro y os cuento rápidamente en qué consiste todo este problema de robo de propiedad intelectual y cómo puede afectar a estos vehículos MedinChina. Vamos con ello. Bueno, lo primero, gracias por suscribiros y darle a like. Todavía el 80% de los que me veis no sois suscriptores, así que aprovechar, darle a suscribirse, darle a la campanita y podréis estar al día de todas las noticias del sector del automóvil. Hago también muchas reviews de vehículos, pero como estamos en cuarentena no puedo salir a la calle a recoger los vehículos, pero tengo un calendario importante el día que podamos empezar a salir. A ver, os cuento. Esta historia lleva rondando desde hace bastante tiempo, pero no la había tratado en este foro y la traigo a colación porque ha habido novedades importantes. Bueno, la noticia principal viene porque Tesla lleva aproximadamente dos años reclamando a la compañía XPeng. La compañía XPeng es la propietaria del vehículo P7, que os pongo aquí la imagen, del cual os hablé hace aproximadamente dos o tres días, ¿no? Recordad, la semana pasada, hace pocos días, que como sabéis es un vehículo chino eléctrico que para mí tiene un diseño, que os decía, bastante interesante, que va a llegar a Europa en principio durante el año 2020 o a principio de 2021, pero que además llevaba Autopilot nivel 4, que el de Tesla todavía no tiene permiso para utilizarlo en Europa, habrá que ver si el chino sí que consigue la autorización antes o no, y que además también llevaba 5G, un sistema de pantalla gigante muy interesante, etcétera, etcétera. Bueno, pues la noticia consiste en que desde el año 2018 la gente de Tesla está denunciando que un ex ingeniero de Tesla podía haber estado robando el código fuente de una de las claves principales del éxito de Tesla, sí, del Autopilot. Como sabéis, Tesla fue de las primeras compañías que empezó a introducir el Autopilot en todos sus vehículos y empezó a hacerlo poco a poco y permitiendo que sus conductores utilizaran el Autopilot a cambio de recopilar información. De hecho es un producto que ellos siempre te han vendido como un producto beta porque lo están desarrollando y lo van mejorando actualización tras actualización, pero tiene la clave que tú como conductor estás probando el sistema de Tesla y estás alimentando el sistema de inteligencia artificial de Tesla. Para que os hagáis una idea, cada vez que tú recorres una carretera, el coche va guardando una información que es anónima, pero guarda cómo conduces, cómo trazas una curva, coordina lo que ve por las cámaras, por los radares y por el GPS para hacer un mapa completo de cómo está la carretera, si hay baches, si la curva es más cerrada de lo que parece, si la señalización es correcta, si para ir a una velocidad es correcta el uso del Autopilot o no en esa zona, etc. Recopila una gran cantidad de información que envía automáticamente a la nube y que Tesla analiza. ¿Para qué? Para que cuando tú vuelvas a pasar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez por el mismo sitio, ya sabéis que la mayoría hacemos desplazamientos, trabajo, casa, casa, trabajo, que suele ser una de las rutinas principales, el Autopilot sea capaz de aprender o de haber aprendido cómo conduces tú y ofrecerte una conducción todavía mejor cada vez que pasas. Así que esa gran ventaja que tiene Tesla con el Autopilot es una de las claves por las que Tesla ha sido o sigue siendo puntera en el sector. De hecho, varios fabricantes alemanes han dicho que Tesla está aproximadamente entre 3 y 4 años por delante al resto de fabricantes con respecto a la conducción autónoma. A pesar de eso, Mercedes lo está haciendo muy bien, Toyota está haciendo sus pinitos, hay servicios independientes como el de coma y ya de inteligencia artificial que también son muy interesantes, pero sin duda Tesla es líder. Bueno, por la historia es que un ex ingeniero de Tesla, uno de los únicos 40 ingenieros que en el 2018 tenían acceso al código fuente de Tesla, que recibe el nombre de, no me quiero confundir, K.O., estuvo colgando en su cuenta de iCloud 120.000 ficheros del código fuente de Tesla durante meses. Ficheros que una vez copiaba desde el ordenador de su trabajo a la cuenta de iCloud, los guardaba en su ordenador de casa y almacenaba toda la información y todo el código fuente relacionado con el autopilot de Tesla. Os recuerdo, versiones de autopilot que posiblemente no hayamos empezado a ver hasta el año final de 2019 o principio de 2020. Por lo tanto, es una propiedad intelectual muy, muy valiosa y de la cual parece que se ha estado aprovechando el fabricante chino, Xi Peng. O por lo menos es lo que dice Tesla, que según Tesla, la empresa X-Pen, propietaria del P7 que os hablé hace unos días, fue la encargada de contratar a este ingeniero una vez que fue despedido por Tesla y le compró en teoría la tecnología y el software relacionado con el autopilot para introducirlo en vehículos como el P7. Claro, esto no deja de ser un robo de propiedad intelectual y sí que es cierto que sabemos que los chinos son bastante famosos por copiar y clonar cosas. Diseños de coches, tecnología, software, etcétera, etcétera. Bastante permitido y tolerado por su propio gobierno. Entonces parece bastante plausible que este robo de 120.000 ficheros sea una realidad y que quizás el P7 y sus hermanos de la marca X-Pen tengan las mismas capacidades y la misma tecnología que tienen los autopilot de Tesla, pero claro, a un precio inferior. Así que este cotillo parece que va tomando cada vez más fuerza y Tesla no deja de denunciar a la compañía china que simplemente responde a Tesla con sois unos racistas, pero no da más respuesta que esa, que Tesla son unos racistas y que por eso están atacando a la compañía. ¿Qué puede haber de cierto en esto? Pues yo le doy bastante verosimilitud, porque no es la primera vez que se produce este tipo de espionaje industrial. Se ha producido también en compañías como Apple, donde ha habido robo de software y robo de otras características o otras tecnologías y sin duda es algo bastante preocupante. ¿Puede que esto sea un paso para que en los próximos años veamos cómo tecnología autopilot made in China sea aplicada en otros fabricantes de vehículos? Pues sí, es una posibilidad muy clara. Si Tesla ha tenido la mala suerte de que les han robado el código fuente y ese código fuente durante los últimos años ha sido desarrollado, ampliado y copiado por los fabricantes chinos, nos podemos encontrar que en el lanzamiento del P7, el XPN X7 para este año 2020, ya veamos ese software integrado y la compañía lo empieza a ofrecer y comercializar a otras compañías de vehículos chinos y no chinos. Así que una de las ventajas que tiene Tesla dentro del sector se vea ciertamente dañada o evaporada. Sí que es cierto que también Tesla lo vende a precio de oro y solo lo vende para sus vehículos. Tesla no licencia esa tecnología. Por lo tanto, al final y al cabo es un poquito de... Sí, me han robado, pero puede ser relativamente beneficioso para todo el sector que ese robo se llegase a producir porque podríamos tener más coches en la carretera durante los próximos años con la tecnología tan buena como el autopilot de Tesla pero en coches que no tienen por qué ser ni tan caros ni tan exclusivos como los Tesla Model 3, Model S o Model X. Así que tendremos que esperar a ver en la carretera al P7 de XPN y a ser posible intentar comparar un poco su funcionamiento con un Tesla en las mismas características y circunstancias. También os recuerdo, el P7 en teoría iba a llevar o va a llevar incorporado muchas más cámaras hasta 12, 4 o 5 radares distintos y sensores de proximidad y de sonar y por lo tanto parece que incrementa bastante más las capacidades de captar lo que hay en la carretera de los Tesla que como sabéis llevan menos cámaras, entre 6 y 8 cámaras y entre 2 o 3 radares dependiendo del modelo y el acabado. Por lo tanto, la guerra está servida y parece que el autopilot es el santo criar para la mayoría de los fabricantes de vehículos en un panorama en el cual cada vez hacemos menos viajes de largo recorrido en muchos países. Por lo tanto, bueno, es una pelea bastante curiosa y bastante jugosa, dejémoslo así, bastante jugosa. Tengo ganas de ver cuál es el resultado, pero posiblemente Tesla poco tenga que rascar con la compañía Xpeng. El gobierno chino posiblemente les proteja y no haya más novedades sobre ello y posiblemente Tesla lo único que haga es verse obligada a sacar mayores actualizaciones y de forma más rápida sobre el software de autopilot para mejorar la oferta que la gente de Xpeng copió y que está implementando en el P7 que se pone a la venta hoy. Así que estar muy atentos porque muy posiblemente en el siguiente vídeo os voy a contar más novedades sobre el precio del P7 puesto a la venta en China hoy mismo. Así que lo dicho, estar atentos si no os habéis suscrito, suscribiros ahora y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí y os dejo con este pequeño vídeo cortito. Y os dejo el enlace abajo a la fuente de Bloomberg en la cual Tesla está denunciando este robo de software y los chinos de Xpeng solo les responden como Tesla, sois unos racistas. Habrá que ver la guerra por el autopilot como acaba, pero parece que solo acaba de comenzar. Tesla versus la copia de los chinos. Continuaremos informando. Nos vemos en el próximo vídeo. Os hablaré del P7 y sus precios. Lo dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos luego. Chao. Chao. Chao.